Cuando tenemos contenidos en la celda que no nos caben tal como lo estamos visualizando en un momento determinado, por ejemplo en esta celda 3 tenemos un contenido que por el tamaño de letra y el tipo no nos cabe, pues podemos alterar su ancho, el ancho de la celda es lo más sencillo. Para ello nos ponemos en la separación de las dos columnas, en el borde derecho de la columna en la que estamos trabajando, en este caso concreto en la a y vemos que cuando ponemos el ratón justo entre la a y la b se nos convierte en un iconito que nos indica que podemos pinchar y arrastrar hacia la derecha y la vamos haciendo más ancha o más estrecha para que veamos, para que en cada momento ajustemos a lo que nos puede interesar para ver toda la información que tenemos, la información debe ser relevante y lo lógico es que esté a la vista. Lo mismo ocurriría con la columna b, la selecciono y voy haciéndolo cada vez más más ancha pues para que me quepan bien la información. Bueno hay una utilidad que es hacer simplemente doble clic, con doble clic lo que hace es lo ajusta exactamente al tamaño que necesita, entonces esto lo puedo hacer con cada una de las hojas, perdón de las columnas, puedo hacer doble clic y entonces me ajustará pues al ancho que necesita para introducir, para que quepa bien toda la información que contiene en este momento. Si yo después por ejemplo en esta columna escribiera una información más larga pues lógicamente se me volvería a truncar o pasar a la celda siguiente y entonces tendría que volver a hacer doble clic o volver a ajustar el ancho de columna pues para que se viera bien. Bien, estas son utilidades que podemos hacer incluso en bloques y nosotros seleccionamos todas estas columnas y hacemos el doble clic aquí a la derecha de una de ellas pues todas ellas se nos van a ajustar a el ancho que necesitan para acomodar perfectamente el contenido actual. Bueno, hay ocasiones en que lo que nos puede interesar es no dar un ancho aleatorio a cada una de las columnas sino un ancho determinado, por ejemplo imaginaos que pensamos que queda más elegante que todas las que tienen datos numéricos pues tengan un ancho determinado, ¿qué ancho? pues el, pues no sé, pues ponerle por ejemplo este ancho, entonces selecciono las tres columnas y a una de ellas le doy un ancho que automáticamente se aplicará a todas ellas. Bien, vemos que cuando estamos modificando el ancho aquí nos da una información de cuáles, de cuántos píxeles o cuánto, qué cantidad de milímetros es lo que le estoy dando. Si yo quiero darle un ancho determinado, por ejemplo 20, es difícil hacerlo así y llegar al punto exacto, bien, para ello siempre tendré que después de seleccionar seleccionar el rango correspondiente o las columnas correspondientes, con el botón derecho tengo el menú contextual en el cual también tengo el ancho de columnas que me acepta exactamente la introducción de una cantidad determinada. Bien, en este caso le damos el 20 y vemos que todas ellas se nos han hecho a esa anchura. Bien, en sumidas cuentas esto da una serie de utilidades que tenemos pues para mejorar la visualización de nuestra hoja de cálculo. Bien, en sumidas cuentas esto da una serie de utilidades que tenemos que hacer. Bien, en sumidas cuentas esto da una serie de utilidades que tenemos que hacer.